Escuchamos atentamente. Generales salientes, el mando policial entrante, directores nacionales, comandantes, jefes oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías y personal administrativo de la Policía Boliviana. Por supuesto, saludamos al mando militar, ejecutivos de los movimientos sociales, invitados especiales, familiares y medios de comunicación. Iniciamos el presente acto con la lectura del decreto presidencial 3757. Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo primero del artículo 251 de la Constitución Política del Estado dispone que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Nacional y las demás leyes del Estado. Que el artículo 252 del texto constitucional establece que las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado, por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, que de conformidad al numeral 18 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 14 de la Ley 734, es atribución del Presidente del Estado designar al Comandante General de la Policía Boliviana. Decreta, artículo único. Primero, designar de manera interina al Coronel Rómulo Luis Delgado Rivas como Comandante General de la Policía Boliviana, quien tomará posesión del cargo en el día, conforme a disposiciones legales en vigencia. Segundo, sabró que el decreto presidencial 3440 del 27 de diciembre del 2017, es dado en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, a los 24 días del mes de diciembre del año 2018. Firmado, Evo Morales Saima, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, vamos a dar paso a la posesión del Comandante General de la Policía Boliviana, a cargo de nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Para esto, invitamos, por favor, a tomar ubicación al Coronel Rómulo Luis Delgado Rivas. Hermano Coronel Rómulo Luis Delgado, haga las cenas de su creencia. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar la alta función de Comandante General de la Policía Boliviana, el ciclo cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si eso lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, los premien. Caso contrario, lo castiga y queda posesionado como Comandante General de la Policía Boliviana. Brindamos este fuerte voto de aplausos al Comandante General de la Policía Boliviana, Coronel Rómulo Luis Delgado Rivas. Estamos desarrollando el presente acto a través de Bolivia TV y los diferentes medios de comunicación para todo el Estado Plurinacional, el acto de posesión del Comandante General de la Policía Boliviana. Iniciamos el presente acto con las palabras de circunstancia a cargo del Comandante Saliente de la Policía Boliviana, General Faustino Mendoza. Gracias. Buenos días. Un hermano saludo respetuoso a nuestro hermano presidente, mi amor alzaima. Saludo a nuestro hermano vicepresidente. Saludo a nuestro ministro de Gobierno. Saludo a los señores ministros de Estado. Saludo al señor viceministro del Gobierno Interior. Saludo al señor comandante en jefe del Ejército. A los señores comandantes de fuerza. Saludo a los señores generales de la Policía Boliviana. Señores directores nacionales. Señores representantes de las organizaciones sociales. A los señores invitados especiales, amigos de la prensa. De principio, agradezco este espacio para poder dirigirme como un policía del pueblo hacia mi pueblo y a las autoridades presentes. Quisiera empezar agradeciendo a nuestro hermano presidente, Evo Morales Ayma, quien, respetando la institucionalidad de la Policía Boliviana, por haber ocupado el primer lugar de mi promoción, un 27 de diciembre de 2017, me designó como comandante general, cargo que ostenté mucha responsabilidad, transparencia, profundo apego a la ley y un acompañamiento fesio y sincero a las políticas de seguridad ciudadana y prevención de delitos de nuestro gobierno. Es importante que ustedes sepan que cuando me hice cargo encontré un comando general sumido en muchos problemas administrativos, los cuales poco a poco fuimos cambiando y solucionando para darle la estabilidad que merecen nuestros hermanos policías en sus diferentes grados, jerárquicos y la sociedad en su conjunto. Encaramos un plan de gestión integral que se fue cumpliendo a cabalidad en materia de auxilio y prevención, investigación, labores operativas y de servicio policial y que hoy nos permite sostener con orgullo que alcanzamos el tercer lugar como el país más seguro de la región en materia de seguridad ciudadana. Hecho que sintetiza el esfuerzo minuto a minuto de los más de 37 mil hombres y mujeres policías a nivel nacional a quienes agradezco por su esfuerzo, dedicación y profesionalismo al servicio de su pueblo. Hermano Presidente, debo mencionar como corolario de una gestión concluida algunas de las acciones más importantes, las cuales estamos seguros pasarán a formar parte de la historia de la policía boliviana. En lo que se refiere al área de interacción social y policía comunitaria, formulamos doctrinariamente el concepto de policías del pueblo para el pueblo, misma que se acuña en lo más profundo de nuestra esencia como hombres y mujeres policías, cumpliendo con nuestra ambición permanente de defensa de la sociedad y mantenimiento del orden público, donde mantenemos contacto diario con los vecinos, donde conocemos el sentir y la carencia de los más necesitados, este concepto de policías del pueblo para el pueblo se traduce también en la permanente prestación de servicios que se realiza cada vez con mayor eficacia y eficiencia y con mayor empatía, poniendo el máximo de nuestro sacrificio para el vivir bien. Pusimos mayor énfasis en la desconcentración de los servicios policiales en los nueve comandos departamentales y éstos a su vez en las estaciones policiales integrales, en estos espacios que el policía interactúa con su comunidad de manera directa, guiándole mayores y mejores niveles de seguridad y protección. Con el propósito de luchar contra el atractivo y tráfico de personas, el bullying, el alcoholismo y la drogadicción, así como contra la inseguridad ciudadana, se organizó el primer concurso nacional de video, mi colegio actúa en prevención, donde participaron más de dos mil estudiantes de 180 unidades educativas en la etapa departamental previa y los ganadores se reunieron al comando general para el concurso final. Mediante el GACIP, impulsamos campañas en favor de los que más nos necesitan a nivel nacional, brindando almuerzos solidarios, albergando transitoriamente a quienes no tienen un techo donde vivir, realizando campañas de salud, de cirugías, de víveres y otros. ¿Cómo no recordar en la paz, el rescate de una mujer de la tercera edad, doña Filomena Mamani, de 72 años, conocida con cariño como Mamá Coco, que vivía en situación de extrema pobreza con tres canes por inmediaciones de la terminal de buses, a quien prácticamente le dimos una nueva vida con un espacio donde vivir, ropa, atención médica, limpieza, la tramitación de su cédula de identidad y muchas actividades para su beneficio y así cientos de campañas que permitieron llegar al corazón de nuestra gente. En el área de transparencia institucional en la lucha contra la corrupción, hermano presidente, el trabajo es arduo, pero hemos iniciado con mucha fortaleza una lucha frontal contra la corrupción. Se transparentó la administración de los recursos humanos dentro de la institución con la premisa de decir siempre la verdad, con la frente muy alta. Puedo decirle que el comando general a mi cargo transparentó la designación de comandantes departamentales, de directores nacionales y otros cargos de responsabilidad, priorizando el respeto a la antigüedad, la jerarquía y sobre todo la meritocracia y especialidad. históricamente como nunca se había realizado en otras gestiones a la culminación del primer semestre se cerró la evaluación de comandantes departamentales y directores nacionales, gestión por resultados, la cual permitió felicitar e incentivar a los comandantes y direcciones sobresalientes, pero también generar cambios de algunos comandantes y directores que no alcanzaron los objetivos previstos en base a los indicadores de gestión. También los medios de comunicación y las redes sociales permitieron un mejor control de la conducta individual de cada servidor público o oficial que sirvieron de mecanismos de denuncia que una vez corroborado y validado permitió iniciar las acciones disciplinarias correspondientes contra algunos malos funcionarios y servidores policiales. Hoy tenemos una policía descolonizada, una policía digna y con una nueva doctrina institucional en la cual ya no se tolera ni permite actos de corrupción ni abusos de autoridad. La lucha en este aspecto fue ardua, por ello creemos que se tocaron intereses mezquinos de gente que se dedicó a mancillar el uniforme lo cual repudiamos públicamente. Otra tarea importante fue disponer que todas las motocicletas y vehículos patrulleros policiales lleven un mismo color distintivo color verde y que todos nuestros policías lleven su membrete de identificación con su respectivo apellido al lado derecho de todos los uniformes junto a su placa policial para que estén debidamente identificados ante todos los ciudadanos. Asimismo, desde el mes de abril todos los pagos de estipendios, pagos económicos por refrigerio y alimentación de los policías desplegados en operaciones policiales son abonados por la Dirección Nacional Administrativa de manera directa a sus cuentas bancarias individuales transparentando su administración. En el área de gestión operativa bajo la premisa que la educación vial a la temprana edad surte efectos a futuro reduciendo la cantidad de hechos de tránsito que en algunos casos enluta a la familia boliviana con plena satisfacción debo informar que hemos implementado más de 20 jardines de educación vial o parques de seguridad vial en los nueve departamentos. Esta iniciativa ha causado un gran impacto social y preventivo especialmente en la niñez y la juventud. Aprovecho la oportunidad para agradecer y felicitar al hermano alcalde del municipio de Potosí por el moderno más completo jardín de educación y seguridad vial que se ha implementado es un ejemplo para el gesto del país. Otra labor importante desarrollada en esta gestión es la ejecución del Plan de Operaciones OdeSUR cumpliendo los estándares internacionales de seguridad exigido para este tipo de competencias deportivas se implementaron dispositivos de seguridad en los campos villas deportivas y hoteles de jueces delegados y competidores se brindó protección permanente a través de la unidad Ocedi a todos los atletas y delegaciones cumpliendo el objetivo de nuestra misión con alto profesionalismo y responsabilidad. Por otra parte mencionar todas las acciones operativas de nuestra policía contra el delito en todas sus manifestaciones en todo el territorio patrio respetando a los casos en materia de investigación criminal sería extendernos demasiado. Casos de connotación nacional fueron esclarecidos en tiempos eco demostrando profesionalismo permanente de nuestras unidades especializadas como son la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos y otras que se expondieron oportunamente cuando así fue requerido por nuestra población y las víctimas priorizando aquellos casos donde las mujeres y los niños fueron blanco de arteros ataques que pretendieron dañar su vida e integridad. Solo mencionar los denominados operativos gota a gota contra la estafa y préstamos ilegales. Plan de Operaciones Alianza en los nueve departamentos contra el comercio y listo ilegal de celulares operativo Misión Esperanza en Santa Cruz y otros departamentos orientado a combater el atleta y tráfico de personas en el caso de las explosiones Carnaval de Oruro el asesinato de los hermanos militares de UCA en Oruro las armas robadas y recuperadas del cuartel Bruno Zecua de las Fuerzas Armadas la recuperación de la medalla y banda presidencial el esclarecimiento de la explosión en la mina Guanuni Oruro las aprehensiones de prófugos internacionales y otros casos símbolo de una policía eficaz y altamente profesionalizada en la investigación criminal columna vertebral de la función de la policía boliviana los operativos para la prevención de nuestros recursos naturales también fueron encarados con importancia y seriedad se alcanzó más de 18 toneladas de mineral sin captarse al juqueo poniendo a disposición de la justicia a 188 aprendidos a diferencia del 2017 donde se incautó sólo 885 kilogramos de mineral y se aprendió a 25 personas asimismo uno de nuestros más grandes retos fue el retornar al control efectivo de los centros penitenciarios iniciando con el recinto penitenciario de Palma Sola donde 2 mil 292 policías realizaron las requisas en el denominado PS4 interviniendo a 4 mil 303 internos quienes habrían logrado establecer un territorio al margen de la ley planificando delitos y cometiendo extorsiones generando temor al interior de esta cárcel ya que se encontraron una gran cantidad de armas de fuego y armas blancas que ponían en permanente riesgo a los privados de libertad y los policías que cumplían funciones de seguridad este mega operativo desarticuló la organización criminal liderada por Víctor Hugo Escobar Orellana Águese Loti en lo referente al área de bienestar social acondicionamiento físico y deportes pensando en el bienestar de nuestros camaradas bajo un manejo absolutamente transparente de los recursos asignados por nuestro gobierno nacional solicitó y contrató como en ninguna otra gestión la entrega de 7 ítems de vestuario policial una chaqueta policial por uniforme 3B botín de damas zapatos de varón poleras blanca polera negra chalecos reflectante y corbata dotación inédita y significativa que se viene entregando esta gestión 2018 a todos nuestros camaradas en materia de salud se ha firmado un convenio interinstitucional de transferencia gratuita que esperamos el siguiente comandante general pueda consolidar para la implementación del primer hospital de tercer nivel para la policía boliviana se trata del hospital esperanza situado en la localidad de Vinto del departamento de Cochabamba con todo el equipamiento necesario para la atención médica en beneficio de la familia policial y de la propia población se ha regularizado el pago de subsidios y lactancia que tenía un retraso de 7 meses de la gestión 2017 brindando este beneficio tan importante a nuestras queridas madres policías y las esposas de nuestros camaradas en lo deportivo también tuvimos éxitos importantes organizamos por primera vez en la historia de la policía boliviana junto a nuestro ministro de deportes el primer campeonato panamericano de tejondo policial con la participación de 8 países y más de 100 competidores dándole a nuestra amada Bolivia el primer lugar en el medallero final asimismo en junio con un fin preventivo se ha desarrollado la carrera pedestre 6K y 10K corriendo por tu seguridad yo vivo sin dogas tú decides 0.0 alcohol campaña donde hemos tenido una gran participación de grupos familiares juventud y niñez lo cual nos llena de mucha satisfacción por el mensaje transmitido y por los resultados obtenidos en cuanto al área normativa y de forma institucional ya ha concluido hermano presidente la sed de acción del anteproyecto de la ley orgánica de la policía boliviana realizada por una comisión institucional de alto nivel y que ha sido redactada para ser concordante con la nueva filosofía del Estado plurinacional y acorde a los principios de nuestra actual constitución política del Estado esperemos que el nuevo alto mando policial encare con la misma responsabilidad la aprobación de nuestra norma para modernizar desburocratizar y prestar un mejor servicio a nuestra sociedad en el área de tecnología comunicación e información no puedo dejar de mencionar el compromiso permanente que tiene nuestro gobierno nacional para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de nuestra institución policial que ha encarado con expectativa y dinamismo la implementación del proyecto tecnológico más moderno de la región el sistema integrado de comando y control de seguridad ciudadana Bol 110 que permitirá estar al mismo nivel tecnológico que otras policías del mundo mejorando la calidad de nuestros servicios hasta la sociedad con la implementación de tecnología de última generación logro que fue encarado por nuestro ministro de gobierno y acompañaremos como institución hasta su conclusión otra de las áreas que es importante mencionar fue la de las redes sociales entendiendo que son el nuevo territorio virtual para llegar a nuestra ciudadanía se implementó como política de gestión el de interactuar de forma directa y permanente con nuestra sociedad mediante este medio llegando con mensajes de prevención del delito seguridad ciudadana actividades policiales y otras así como la recepción de denuncias que afianzaron nuestra relación con los usuarios de la red e internet creando una nueva visión del trabajo comunicacional y de contacto ciudadano como no mencionar que en el 17 de mayo de la presente gestión usted hermano presidente recibió en palacio de gobierno a una delegación de 12 suboficiales representantes de los 9 comandos departamentales quienes presentaron 11 proyectos sociales y deportivos mismos que fueron aprobados y presentados a la UPRE estos se vienen ejecutando en la actualidad en beneficio de nuestros camaradas y sus familias también también es importante mencionar que la tecnología alcanzó a la investigación de los hechos y accidentes de tránsito implementando a nivel nacional salas de reconstrucción virtual en la Paz Cochabamba Santa Cruz Tarija y los demás departamentos permitiendo transparentar y tecnificar con alto grado científico nuestra labor en materia de la investigación de accidentes de tránsito hermano presidente distinguidas autoridades ciudadanos de nuestro estado plurinacional fue interés prioritario de los hombres y mujeres de nuestra institución y personalmente de quienes habla el de trabajar decididamente para mejorar las condiciones de los servicios policiales para el beneficio de nuestra sociedad mejorar nuestra imagen institucional y lograr que nuestros ciudadanos confíen en su policía que hoy es más digna y está fortalecida trabajamos incansablemente para conseguir ese objetivo aunque las adversidades en último es no lo permitieron quizás la angustia e interés mezquino de algunos socavaron nuestro trabajo mediante mentiras difamaciones traducido en publicaciones y videos que circularon en las redes sociales e inclusive medios de comunicación sin entender que el daño no fue a las personas sino a toda la institución hoy que nos vemos perdón hoy que culminamos nuestro trabajo y nos vamos les pido a mis queridos hermanos policías que depongan sus actitudes e intereses personales y prioricen el interés institucional nuestra policía boliviana también en esta ocasión quiero agradecer a mi amada madre quien cuando me hice cargo como comandante general de la institución estuvo presente y vivió en vida la satisfacción de ver culminar las máximas aspiraciones de su hijo ella por designio del supremo creador ahora está en el cielo desde allí se ha convertido en mi ángel guardián que me acompaña siempre bendita seas adorada madre y verás por siempre mi corazón asimismo agradezco a mi familia mi adorada esposa y a mis amados hijos por haberme apoyado y estar conmigo a lo largo de toda mi carrera en los buenos y malos momentos gracias querida familia para finalizar pidiendo disculpas por haberme extendido quiero agradecer al hermano ministro de gobierno doctor Carlos Romero por todo el apoyo que nos brindó en la presente gestión sin su concurso y compromiso institucional no serían posibles todos los proyectos emprendidos como siempre lo manifestamos nuestro ministro es un policía más y se ha ganado todo nuestro cariño y respeto igualmente quiero agradecer al doctor Wilfredo Chávez viceministro de seguridad ciudadana un amigo entrañable por todo su apoyo y el cariño que le tiene a la policía boliviana de igual manera de igual manera al doctor José Luis Quiroga viceministro de la región interior y policía por su trabajo y dedicación gracias hermano vicepresidente por todo su apoyo y gracias hermano presidente por haber confiado y apoyado mi gestión nuestro compromiso de trabajo fue con nuestro estado plurinacional y con nuestra sociedad así lo demostramos siempre me siento profundamente orgulloso de haber comandado a la institución que tanto amo y a la cual he dedicado 32 años de toda mi vida agradezco a los miles de policías en cada punto geográfico de nuestra patria por su esfuerzo para mejorar día a día la institución policial y trabajar de forma incansable al servicio de nuestro pueblo agradezco a mis hermanos generales que me han acompañado con mucha dignidad y con mucha sabiduría porque la policía boliviana es y será del pueblo y para el pueblo gracias feliz navidad un renovado año nuevo y que Dios bendiga nuestra patria fueron las palabras del comandante saliente de la policía boliviana general Faustino Mendoza que brindamos por supuesto este fuerte voto de aplausos a continuación daremos paso a las palabras de circunstancia a cargo del flamante comandante general de la policía boliviana coronel Rómulo Luis Delgado Rivas muy buenas tardes a todas y todos los presentes permítanme expresar un saludo cordial y agradecimiento especial al hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima al hermano vicepresidente Álvaro García Linera al hermano ministro de gobierno Carlos Romero Bonifaz a nuestros hermanos ministros de estado viceministros a todo el alto mando a todo el alto mando de las fuerzas armadas y el alto mando policial saliente a los movimientos sociales y a todos los componentes de nuestra gloriosa policía boliviana y también a nuestras dignas familias un saludo cordial a todos los representantes de los medios de comunicación hago uso de esta emblemática tribuna en nuestra casa del pueblo para expresar mi pensamiento en calidad de policía de honor de nuestra institución del orden agradezco por esta importante designación a Dios al hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima que me compromete a cumplir con la visión de una nueva institución bajo los parámetros y paradigmas de un verdadero proceso de cambio que se ha convertido paulatinamente en transformaciones profundas en nuestro estado turinacional de Bolivia encaminado hacia el progreso y desarrollo transformándose en una nación referente en cuanto a políticas económicas y sociales de inclusión y de redistribución de los recursos y la riqueza para beneficio de todos y todas las bolivianas como nunca antes somos ahora un referente en nuestra región y en el mundo entero formamos parte activa de un mundo globalizado que busca incesantemente estabilidad tranquilidad y seguridad para cumplir con el modelo de vivir bien el suma como nueva administración policial debemos ser capaces de cumplir a cabalidad con nuestro mandato constitucional convirtiéndonos en un referente de la seguridad con doctrina institucional y servicio a nuestro pueblo bajo los parámetros de trabajo incansable ética eficiencia eficacia efectividad transparencia honestidad y lealtad mi admiración al pueblo boliviano que con sacrificio dignidad tesón y pujanza avanza inexorablemente hacia nuevos horizontes con absoluta visión de futuro gente noble trabajadora y sacrificada que se convierte en un ejemplo de vida a la cabeza de nuestro hermano presidente pido a todos los estantes y habitantes de todo el territorio nacional que confíen en su policía boliviana un trabajo conjunto y eficiente nos llevará a cumplir con metas y objetivos trazados para mantener vigente la seguridad y sobre todo la sensación de seguridad en todos los hogares bolivianos los cuadros estadísticos reflejan importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico el crimen organizado y la lucha contra la violencia entre otros muestran la eficacia y eficiencia policial que se ha convertido en una barrera tangible contra la delincuencia son investigaciones de alto nivel que llegaron a conclusiones satisfactorias como la captura de avisados delincuentes que se habían convertido en los más buscados a nivel de la región la tensión inmediata de hechos de tránsito salvando preciadas vidas en el rescate de heridos a esto me permito adicionar nuestra garantía de seguridad en compromisos internacionales que asumió nuestro estado plurinacional trabajemos también en una intensa labor preventiva el lanzamiento y puesta en marcha de campañas con diferentes temáticas de seguridad la interrelación policía pueblo junto a las brigadas escolares de seguridad brigadas vecinales brigadas verdes bomberos voluntarios y diferentes sistemas de interacción social todas estas acciones muestran fehacientemente el buen trabajo policial esa es y esa debe ser la verdadera imagen de su policía boliviana a esto se suma el uso de la tecnología y la modernización en el accionario institucional estamos estamos proveyendo en el futuro el proceso de la implementación y la pronta inauguración del proyecto de seguridad bol 110 que cuenta con dos componentes uno destinado directamente a la seguridad de la ciudadanía y otro que será implementado en los recintos penitenciarios con este proyecto se prevé instalar un centro de llamadas en las ciudades capitales del país y un centro de monitoreo nacional que permitirá visualizar en pantalla lo que ocurre y transcurre en cada región con la ayuda de cámaras de vigilancia contando con un sistema de comunicación integrado en la policía para ese proyecto se tiene previsto incorporar patrullas inteligentes vehículos equipados con un sistema informático que tenga todas las bases de datos permitiendo acceder a toda la información en casos de investigación somos partícipes activos del procedimiento de investigación científica bajo la tuición del instituto técnico científico de la policía boliviana la vigilancia en seguridad ingresa a un nuevo sistema en el que se forman parte importante las cámaras de vigilancia y en el futuro inmediato trabajaremos con los patrulleros inteligentes colocándonos a nivel de seguridad en otros países todo esto es posible con el apoyo de nuestro gobierno del estado plurinacional de Bolivia que como en ningún otro gobierno la policía boliviana desde el año dos mil seis mejoró en incremento de efectivos policiales la modernización de la policía boliviana evolución del presupuesto e infraestructura así como equipamiento salarios tecnología preventiva así también en lograr mejores condiciones de trabajo y de vida como son con las viviendas institucionales todo esto hoy debe motivarnos a seguir trabajando con vocación de servicio a nuestro pueblo trabajaremos arduamente en la formación y cualificación de los seres humanos del verde olivo el perfil del nuevo policía debe estar enmarcado en la vocación de servicio trabajadores honestos emprendedores apegados a su pueblo además de contar con grandes virtudes y valores ético-morales que les permitan transformarse en excelentes hombres y mujeres policías la currícula de los entes académicos de formación serán fortalecidos con materias que vigoricen nuestra identidad costumbres idiomas tradiciones descolonización y amor a nuestra patria permítanme reconocer públicamente a nuestro gobierno nacional que coadyuva y ha coadyuvado permanentemente en la labor policial no escatimando su apoyo para el buen desarrollo de nuestro trabajo a ellos mi profundo agradecimiento estoy seguro que continuarán con el mismo sendero en su constante inquietud de formar filas activas llevando adelante un proceso de cambio que permite contar con una policía equipada altamente especializada y tecnificada para enfrentar los retos del nuevo milenio estamos firmes ante la descolonización y desarrollo nacional integral en seguridad en busca incesante del modelo boliviano de vivir bien para todas y todos bajo una economía estable nacionalización de la lucha contra el narcotráfico avance tecnológico e ingreso en la era nuclear trabajaremos con equidad y justicia precautelando la seguridad y tranquilidad de los más de 10 millones de habitantes estaremos insertos y pendientes de las 36 nacionalidades que conforman el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario Libre Independiente Soberano Democrático Intercultural Descentralizado y con Autonomías Somos parte de esta Nueva Bolivia A mis camaradas Generales Jefes Oficiales Suboficiales Sargentos Cabos Policías y Personal Administrativo Mi reconocimiento y admiración A gente valerosa que día a día trabaja con profesionalismo disciplina ahínco esfuerzo dedicación honestidad y sacrificio para cumplir con nuestra misión constitucional logrando brindar un eficiente servicio a un pueblo que precisa de una policía moderna integrada e identificada con su pueblo hermano presidente y pueblo boliviano nuestra lucha contra la corrupción será incesante puesto que levantaremos las premisas de honestidad y transparencia alcanzando así nuestros ideales cumpliendo disciplinadamente con un servicio eficiente capaz y con alta vocación de servicio somos la policía del cambio la gloriosa institución del orden que se pone al servicio de la patria la ley y el pueblo al cual nos debemos que nuestro supremo Dios nos bendiga y guíe a las bolivianas y bolivianos y que estas fiestas de fin de año sean llenas de paz progreso salud y prosperidad en el epílogo de mi locución permítame reafirmar el día de hoy por nuestra patria nuestros héroes de la liberación nuestros mártires de la independencia el pueblo boliviano y nuestros gobernantes se inicia el camino de una nueva policía boliviana digna y antiimperialista del pueblo para el pueblo y con el pueblo conquistando un horizonte de honor trabajando incansablemente y lealmente porque la protección del pueblo es nuestra suprema ley muchas gracias son las palabras del comandante general de la policía boliviana coronel Rómulo Luis Delgado Rivas estamos desarrollando el acto de posesión del comandante general de la policía boliviana desde la casa grande del pueblo a continuación vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia hermano Evo Morales Saima muchas gracias saludo saludo del hermano Álvaro García Dinera vicepresidente hermano Carlos Romero ministro de gobierno ministro vice ministro que acompaña este acto el hermano comandante Mendoza comandante saliente de la policía nacional su estado mayor nuevo comandante la policía coronel Delgado al mando militar los movimientos sociales todos los oficiales de la policía nacional que acompaña este acto invitados especiales a la prensa y a toda Bolivia como siempre llegó la hora de cambiar al mando militar como también policía decidido programado para el otro día el cambio correspondiente resaltar el trabajo de nuestra policía en la lucha contra el narcotráfico y dando seguridad pero también es importante como decía nuestro comandante entrante que hay que seguir reduciendo la corrupción en la institución una de las debilidades que tenemos todavía pero las fortalezas de la nuestra policía gracias a su experiencia capacidad conocimiento profesionalismo lo que nunca estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico hay debilidades por supuesto hay problemas va a haber problemas pero por encima de los problemas las debilidades esta participación en la lucha contra el narcotráfico a la cabeza de la policía en temas de reducción acompañada por las fuerzas armadas Bolivia es modelo en la lucha contra el narcotráfico no podemos quedarnos ahí sino hay que seguir mejorando superando porque si quisiéramos comparar como nos dejaron antes que aquí no es que gobernaba el gobierno sino agentes externos los excomandantes tanto la policía como las fuerzas más saben exactamente seguramente esta generación estaban de capitanes mayores subtenientes entretenientes eso ha terminado con mucho optimismo pero también con mucho orgullo hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y ahora inclusive algunos países nos piden como acompañar o como asesorarlos por los resultados que tenemos el tema de seguridad ya me acuerdo perfectamente hermano álvaro cuando revisamos las encuestas ante el pueblo boliviano cual era el problema el problema más grande de los bolivianos antes era el tema de seguridad primer pedido del pueblo boliviano seguridad y seguridad ahora creo que está en tercero o cuarto lugar el tema de seguridad hemos superado eso es con la participación de la policía nacional pero no solo eso en temas de seguridad en algunos países de Centroamérica inclusive en algunos países de Sudamérica o América Latina y el Caribe hay territorios en áreas rurales hay barrios en las ciudades que tienen el control absoluto de narcotraficantes o delincuentes y eso en Bolivia no tenemos felizmente si fácilmente podemos medir como estamos en el tema de seguridad eso no significa quedarnos o conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora hay que seguir mejorando el tema de seguridad porque pienso y estoy seguro que ser policía conformación es una aprobación tan noble y sagrado de dar seguridad cuidar al pueblo boliviano tiene esos riesgos entiendo perfectamente pero el pueblo que quiere que su policía dé seguridad para eso se ha creado nuestra institución entre dos aspectos vamos bien y ahora con los nuevos equipamientos y muy bien decía comandante el nuevo comandante lo que nunca se ha equipado a la policía nacional estamos con otras con otros programas de equipamiento cámaras de vigilancia centros de monitoreo con seguridad en un centro podemos tener en tiempo real que está pasando en Bolivia eso nos va a permitir dar mayor seguridad y ahora de verdad hermanas y hermanos podemos garantizar esta clase de inversiones porque ustedes saben y el pueblo sabe estamos mejor económicamente que antes eso nos permite invertir para dar seguridad al pueblo boliviano comandante mendoza y hermanos general muchas gracias por acompañarnos en esta gestión durante su estado mayor general la carrera de la policía es eso 35 40 años llega a pasar la reserva bueno difícil debe ser muy difícil después de estar tantos años estar con el mando al servicio del pueblo de noche a la mañana ya pasar a la reserva entiendo perfectamente igualmente en las fuerzas armadas el que vamos a coincidir ustedes mandaban policía mandaban militares yo a la cabeza de la lucha de los mitos sociales cuando termine nuestra gestión el que juntos vamos a sufrir como se sufre porque cambia la vida misma eso es hay que ser preparado yo sé que están preparados porque finalmente termina es una gestión felicidades por su aporte hermanos hermanos comandantes salientes como también generales todos otros mayor por este gran servicio al pueblo boliviano con las experiencias con las con conocimientos hay que seguir aportando en esta institución mi gran deseo sean ex comandantes de las fuerzas armadas de la policía ustedes los ex comandantes deberían ser como amautas de nuestra institución compartir nuestras fortalezas como mejorar nuestras debilidades y no quedarnos ahí no como como ya fueran ajenos porque somos de la institución yo siento que son soldados en reserva para estar llamados a cualquier momento al servicio de la patria en defensa de nuestra patria pero también en buen servicio de nuestra caridad de Bolivia muchas gracias hermano comandante de Mendoza muchas gracias a los generales por esta gestión y sea mucho éxito al nuevo comandante coronel Delgado para seguir dando cuidado y seguridad al pueblo boliviano felicidades mucha suerte ahí teníamos entonces las palabras del presidente Evo Morales quien esta jornada ha posesionado al nuevo comandante general de la policía Rómulo Delgado Rivas en sustitución de Faustino Mendoza tenemos el saludo entonces al mando policial por parte del vicepresidente del estado Álvaro García Linera y también acompañado del ministro de gobierno Carlos Romero han sido importantes las palabras que se han resaltado esta jornada quienes mencionaron acerca de la implementación de un hospital de tercer nivel para la policía boliviana por primera vez y por supuesto el proyecto de Vol 110 que se controlará en tiempo real lo que pasa a través de una sala de monitoreo que concentrará todas las cámaras de videovigilancia en la paz y el alto en su primera fase el proyecto del vol 110 se consolidó con un crédito de la República Popular de China y con tecnología de ese país en enero del 2016 se firmó el contrato con la empresa CISEC en el que entró en vigencia en junio del 2017 también han resaltado la lucha que se ha encarado y esto en el marco de la lucha contra el narcotráfico y también la eliminación de la corrupción dentro de la fuerza del orden este ha sido entonces el evento que se ha desarrollado en el hall de la Casa Grande que pase un excelente resto de jornada permiso Bolivia TV Síguenos donde y cuando quieras a través de nuestras redes sociales en Facebook búscanos como Bolivia TV en línea en Twitter podrás encontrarnos como arroa canal guión bajo Bolivia TV y en Instagram Bolivia TV guión bajo multimedia Si quieres ver videos y noticias entra a nuestro canal YouTube de Bolivia TV y también infórmate minuto a minuto en nuestra app Bolivia TV en cualquier dispositivo móvil a un clic de distancia hagamos historia juntos alerta Bolivia TV no realiza ninguna notificación de regalos ni premios de autos casas televisores o dinero por mensajes de texto ni de WhatsApp menos por redes sociales o vía celular cualquier concurso que se realice con premios es comunicado por los programas y entregado de manera personal por la producción del canal la delincuencia no tiene límites no se deje engañar de teléfono no se encarga de teléfono el canal